No te preocupes por mi espalda, golpea mi suerte El que alguna vez estuvo en la cuerda floja al mismísimo Biloni, finalmente perdió Y ayudado por Basota 13 Mantua Aquí está Codre del Vikingo Y sigue por azar Rival de Codre del Vikingo, nació en Acra, la capital de Ghana Es el Adonis de Ébano, el guerrero Ayanti que cuida el oro de su pueblo Aquí está Musambe Tutu Y ahí está Tutu Haciendo rugir al público Sobre cuadrilátero guerrero Santi León Africano Ahí está Musambe Listo y preparado para enfrentar a Codre del Vikingo Arbitro Rodrigo García Rosendi La última lucha de esta fecha Codre del Vikingo Musambe Tutu Encuentro final Y ahí vemos a Codre del Vikingo y a Musambe Tutu Dispuestos a comenzar la última lucha de la jornada Se entrenzan en el centro del cuadrilátero Predomina la fuerza de Musambe Tutu El guerrero Ayanti Torciéndole el brazo a Codre del Vikingo Pero aprovecha para dar vuelta a la lucha Codre Se le escapa ahí una vez más Es momento que disfruta castigando Musambe Tutu Una llave al cuello del candado Para no permitir que Codre pueda moverse de alguna manera Pero ahí toma el envión Y tornillo para dejarlo tendido en el suelo Comienza a aplicar todo su poderío Tutu Ese golpe demoledor de derecha Sobre el cuerpo del vikingo Lo deja tendido con slam en el suelo El castigo por parte de Musambe Tutu Se hace sentir una y otra vez En Codre del Vikingo Parecía pero todavía no Todavía no es el triunfo del guerrero Lo planchó Tutu Lo sintió Codre Sigue el africano Dominando la lucha y reacción del vikingo Sacó un gancho perfecto Codre del vikingo Aprovecha para castigarlo con golpe de roncha Es fuerte el castigo que está recibiendo ahora Musambe Tutu Proveniente de Codre del vikingo El vikingo que lo deja tendido en el suelo Busca talar el árbol desde la raíz Lo quiere dejar en una piedra Codran Y así sabe Que puede derribar el gigante africano Una vez más Ambos luchadores Sobre el cuadrilátero Y viene el conteo Por parte del árbitro Pero todavía no El castigo viene ahora En la cabeza En la cabeza De Musambe Tutu Una vez más ¡No! ¿Qué hace? Viene el mordiscón del vikingo No lo puedo creer Lucho Le mordió la oreja el vikingo Emulando a Tyson frente a Holyfield Le dolió a Musambe Totalmente antirreglamentario Esta amarilla es para usted Rosendi No vio esa actividad antirreglamentaria Viene una y otra vez el machetazo en el pecho De Musambe Tutu El golpe de lleno de antebrazos Por parte de Codran el vikingo Que está totalmente fuera de sí Pide silencio Pide silencio Y retumba una vez más El golpe en el pecho de Musambe Tutu Proporcionado por Codran El vikingo se recupera Se recuperó Musambe Tutu se recupera Dos Ay, 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 ay Parecía que Musambe lo tenía Pero todavía falta un poco Le pagó con la misma moneda Tutu Llave al cuello Y rostro a la lona Así pelean Así se castigan Estos dos gladiadores Ninguno de los dos se da por vencido Saca un gancho también en la zona baja Golpes antirreglamentarios Lo que está proporcionando Codran el vikingo Ante la figura de Musambe Cuidado que ha caído Musambe No me quiero imaginar El vuelo de Codran el vikingo desde la tercera y hacia afuera No me quiero imaginar Cómo impactará el cuerpo de Codran el vikingo Ante un Musambe totalmente dolorido Tremendo vuelo de Codran Tremendo vuelo de Codran Tremendo vuelo de Codran Quedó sentido Tutu Quedó sentido Tutu Quedó sentido Tutu Atención Está sentido Tutu No reacciona el africano Moreno No le da oportunidad de que reaccione Codran el vikingo Lo castiga una y otra vez Recién venía en rodillazo de lleno En el rostro del guerrero africano Lo subió al cuadrilátero Y ahora viene un pisotón por parte de Codran el vikingo No tiene oportunidad No tiene momento para recuperarse Musambe Tutu Está sentido Tutu Prepara el suplex del vikingo Y ahí está Buscando la lesión lumbar del Tutu Le duele la cintura del africano También está sentido en una pierna Y miren cómo lo cae el vikingo Tremendo rompecuello Tremendo rompecuello Tres No Ganó Codran La caída del hacha Una vez más la aplica Codran el vikingo Para ganar la lucha Tal cual lo hizo en la fecha anterior Entre Enigma 17 Se perfila también Codran Como uno de los favoritos Inesperada victoria de Codran el vikingo Las apuestas Las apuestas estaban Siete a tres en favor de Codran Hizo valer esos tres Codran Y se lleva una victoria Inesperada Pero victoria al fin Ahí está Codran Ahí está Codran Camino lento Buscando ese reflejo Qué final tuvimos Codran el vikingo derrotó al mismísimo Tutu Caliente el campeonato Caliente la definición del torneo Este es el cinturón que todos quieren Nos despedimos Pero recuerde El domingo a las 14 Estaremos aquí con una nueva fecha Que pone en juego este cinturón de campeón ¡Viva la lucha argentina! ¡Viva la lucha argentina! No te preocupes por mi espalda Golpea mi suerte que arriesgo yo No te das cuenta que estando en la lona También puedo pegarte a vos Te llevaré hacia un rincón Donde todos nos puedan ver Desbrotaré tu corazón Donde todos nos puedan ver perder Sube a la lucha Sube a la lucha Sube a la lucha